Fue un día de barbarie en Siria. Bombardeos de las fuerzas aéreas del país mataron al menos a 49 personas el jueves, entre ellas 23 niños. La tragedia ocurrió en Maret al-Numan, ciudad bajo el control de los rebeldes en el norte de Siria. Los ataques alcanzaron un edificio y una mezquita en el suroeste de la ciudad. Todos los niños tenían menos de 9 años de edad. Combatientes rebeldes acusan a la Fuerza Aérea de utilizar bombas de racimo, dispositivos que matan en grupo. La mayoría de los 125.000 habitantes de Maret al-Numan han huido en medio de los bombardeos del régimen del presidente Bayar al-Assad.